La Intendenta General de Policía explicó el por qué no se ha podido entregar hasta el momento el permiso de funcionamiento a los centros de diversión nocturna. Realmente la falta de la entrega del permiso del PAF anual desde el 2016 y este año a los centros de diversión nocturna es prácticamente por la falta del uso de suelo. Esta situación ya fue conversada y ya llegamos a un acuerdo con el señor alcalde de la ciudad y con algunos comerciantes en el sentido de que el municipio va a ampliar la resolución para el uso de suelo en el centro de los centros de diversión nocturna. Estamos esperando ya en lo que es el tema de licorrerías ya se ha cumplido con el tema de la resolución. Esperamos que paulatinamente empiecen ya a entregar los permisos de uso de suelo a los establecimientos de diversión nocturna que han estado elaborando por 10 o 15 años. Ese ha sido el compromiso del señor alcalde y de la municipalidad. Por su parte José Luis Lafuente, comisario municipal, dio a conocer que ya se han hecho los acercamientos necesarios con el alcalde de Tulcán para que se realice una ampliación a la ordenanza a fin de poder entregar el documento de uso de suelo a los propietarios de los bares y discotecas. Vamos a conocer nosotros primeramente de que el permiso que nosotros como municipio acreditamos para que ellos hagan su actividad es la patente. Sabemos de que en los últimos meses ha habido un cambio en el sistema a nivel nacional por el Ministerio del Interior donde ahí hacen la petición ya no solo de la patente sino el uso de suelo. Pues obviamente esto no es una inconformidad a nivel local sino más bien tengo conocimiento que esto está ocasionando inconvenientes a nivel nacional. Es por ello también que hemos tenido múltiples reuniones con nuestro alcalde el cual la voluntad de él es apoyar, ayudar a solucionar este tipo de situaciones con cambios que a veces no están bien socializados o apegados a una realidad y provocan este tipo de circunstancias y malestar a los usuarios, en este caso representantes de los bares y establecimientos de diversión. Es por ello de que el alcalde ya ha dispuesto para que esto se ingrese al seno del consejo para trabajar en alguna reforma, algún cambio en la ordenanza, el cual ellos permita también para solventarles y darles una solución. Que estas personas pues lo que necesitan es esa tranquilidad de hacer sus actividades pero pues con sus permisos respectivos y al día. A través de este proceso los propietarios de dichos centros de diversión nocturna podrán obtener el permiso de funcionamiento para trabajar de manera normal y ordenada. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.